Últimamente está todo bastante complicado con el tema de este virus Ya saben que virus estoy hablando, no lo puedo decir específicamente porque YouTube está bastante sensible con esto Y si lo llego a decir me van a desmonetizar Y ya tengo bastantes videos desmonetizados Así que bueno, ya saben, el virus este que parece que está de moda tenerlo o ser contacto estrecho con alguien Ay, me vibró la mandíbula, no sé qué onda Así que esto me hizo recordar la vez en la que levanté fiebre y pensé por un momento que tenía este virus Antes de seguir con el video, les quiero recomendar una aplicación que les va a gustar Les presento Phoenix Browser Phoenix Browser es un navegador gratuito con un montón de funciones que te van a interesar Este buscador funciona desde cualquier dispositivo Android Y cuenta con un bloqueador de anuncios para aquellas pestañas que se abren cuando navegas Así que puedes navegar tranquilo que no te va a saltar ningún virus, ninguna publicidad, ni nada También viene incorporado un limpiador para que tu celular vaya a rápido corte Fast and Furious Un enfriador para que tu celular deje andar horny Ahorre batería para que no se te muera en pleno viaje Y un modo seguro barra privado Hasta tiene un reproductor de música y video Sí, re random, pero tenía que decirlo Y sí, eso de que yo soy kpoper de forma no irónica no era broma Sí, esta es mi biblioteca de música Y por último, como detalle, tiene un modo para descargar música, videos y hasta películas Todas estas funciones y páginas que ves acá ya vienen con la aplicación Lo repito, esta aplicación es completamente gratuita Así que si queréis disfrutar de este navegador, les dejo el link en la descripción para que lo descarguen Ahora sí, sin nada más que decir, disfruten del video Voy a encontrar la vez en la que levanté fiebre y pensé que estaba contagiado Vamos a remontarnos al año pasado, al mes de agosto Estaba haciendo tiempo con mi ex, esperando a que salga mi hija del jardín Les pongo el contexto, yo estoy separado Pero con la mamá de mi hija, por cada vez que Naomi entraba al jardín Nosotros hacíamos tiempo porque no se quedaba las horas que tenía que estar en el jardín Ponele que normalmente se tendría que quedar 4 o 5 horas Pero por protocolo y eso se quedaba 2 o 3 Entonces nos quedábamos ahí dando vueltas hasta que se cumplieran las 3 horas y de ahí irla a buscar Entonces nosotros nos quedamos en una cafetería y yo ya me sentía un tanto raro, un tanto medio descompuesto Y yo pensé que era por algo que comí ¿Por qué? Porque mi papá y mi hermana también estaban así Pero el resto de mi familia no Bueno, estaba un toque mareado, con un poco mucho de dolor de cabeza Y después cuando ya nos trajeron las bebidas y todo Yo dije, huya, bancame un segundo que voy al baño Cuando fui al baño, largué todo, me sentía asquerosamente mal Me sentía muy, muy mal Cuando llegué a mi casa, me di cuenta que mi papá y mi hermana también tenían los mismos síntomas Yo dije, apa, acá está pasando algo Me explotaba la cabeza, me sentía descompuesto Y mi ex me dice, che, tomate la temperatura, a ver qué onda Buscaba un termómetro Entonces bueno, fui, me puse el termómetro Y me dio que tenía 38 grados, casi 39 O sea, tenía fiebre Esto se lo conté Y la mina muy delicadamente me dice Fua, creo que eso es re co*** No sé yo, pero mi vasta experiencia como médica de internet Creo que eso es co*** No, 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 capaz que algo me ca... No, 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 eso es co*** A ver, capaz que comí algo mal Porque si no, todos tendrían los mismos síntomas Pero no, solamente somos... No, no, eso es co*** Te vas a morir Y bueno, bueno, esto obviamente lo comenté en mi Twitter De la forma que yo normalmente lo comentaría Gente, tengo fiebre ¿Puedo pajearme a ver qué pasa? Sí, habría que sacarnos la duda Una vez cada mil años me agarra fiebre Y bueno, tendría que romper con ese mito Ahí urbano Que dicen de que si te pajeas teñido fiebre Te morís Es un dicho Spoiler Eh, bueno, spoilers Estoy vivo todavía Bueno, esto fue en agosto Si no, ya estaría... Ya sería cenizos ahora mismo Eso de que te morís y te pajeas con fiebre Es mentira Lo acabo de comprobar ¿Cuándo la sociedad dejará de imponernos miedo? Carita enojada Volviendo al tema de la fiebre Me sentía asquerosamente mal Te juro que tenía todo el cuerpo helado O sea, tenía 39 grados O sea, por dentro estaba hirviendo Pero por fuera estaba congelado, boludo Era invierno, sí Yo estaba tapado Pero te juro que estaba muerto de frío Tenía el caloventor prendido Mi pieza estaba caliente Pero yo estaba helado Te juro, estaba tapado con las frazadas Hasta la cabeza Aún así estaba temblando No sé cómo me dormí esa vez Al día siguiente me volví a tomar la temperatura Y mágicamente tenía 35.9 Literalmente De una noche a otra Me curé Así, tal cual Fin del arco de la fiebre La paja al parecer me curó Pajearse con fiebre cura No mata Bueno, obviamente por esto No íbamos a descartar el hecho Que por ahí sea El bicho Voy a sacar turno Y me voy a hisopar Por suerte ella me mandó una captura De que por ahí Cerca, entre comillas De donde yo vivo Iban a estar hisopando gratis Me fui hasta el lugar Que les digo Era bastante feo el lugar Era feo Me daba cosa sacar el celular Para avisar que llegué Porque no vaya a ser cosa Que se me acerque un loco en moto Y ya tenga el quinto intento de robo Documentado en TikTok O peor Tener el primer robo completo ¿Entendés? En el que no pude zafar Fui al lugar a los pedos Yo ya había sacado turno Pensé que era con turno No, llegué Dije Disculpe, para ir su paro Sí, sí, pasa ya Pasa ya Te van a hacer unas preguntas Me hicieron la misma pregunta Que cuando yo saqué turno por teléfono Exactamente las mismas O sea que sí Saqué turno al pedo Me hicieron las preguntas De que síntomas tenía Si estuve en contacto con alguien Que tenía el virus O que tuvo el virus O si en mi casa Alguien tenía o tuvo el virus Yo le dije No, no Y tengo esto, esto, esto Y estos síntomas Me dice Bueno, está bien Pasa la carpa de allá Que te van a hisopar La mina que me hisopó No, no, no Un amor Me acerco a la carpa La mina está escuchando Shilda Así Y con todo el amor del mundo Me atendió Hola Buenas tardes ¿Vos sos Márquez? Sí, sí A ver Toma asiento Que ahora Ahora te atiendo Sí Bueno, gracias Acá estoy Sí Y bajate un poco el barbijo ¿Ok? Ahí voy, ¿sí? Ok Bien Respira profundo Por el otro lado Listo Ya está Ahora Toma asiento Que en 15 minutos Te damos los resultados Arco de la fiebre Me vine a hisopar Para sacarme la duda De que si es COVID La puta madre Como duele hisoparse Una puta en el orto Duele menos Para un toque ¿Y vos cómo sabés Que duele menos? Arco de la fiebre Espero los resultados Me dijeron que en 15 minutos Me los dan Pasen memes Que me quiero reír Mientras se repara Mi virginidad nasal Y por Dios Los memes que me pasaron Los memes Madre mía Los memes, chaval Nadie Datos curiosos de TikTok El porcentaje de tu batería Es la carga de tu celular Es malísimo Nicaragua Happy Tito Que hijo de puta Bueno dale amigo Tanto quilombo Por una fiebre Bonita y listo Que tanto man Bueno después Esperar los 15 minutos Me llamaron Para darme los resultados Y efectivamente El resultado fue Negativo Por suerte Me saqué la duda No tenía el bicho Y si Me dolió como la Paz madre Así que Gente Teniendo en cuenta Que ahora los casos Hoy 9 de enero Del año 2022 Por cierto Feliz año nuevo Cuídense Porque soparse Duele como la san put Cuídense No sean boludos Con esto no les estoy diciendo Che no salgan a joda No salgan con amigos No quédense encerrados en su casa Y deprimanse ahí No 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 Salgan Hagan su vida Todo lo que quieran Pero cuídense Barbijo Alcohol en gel Alcohol No tomen del mismo vaso No tomen del mismo sorbete No 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 Usen forro Posta les digo No sean boludos No les digo por el hecho Que ay se van a contagiar Y van a estar dos semanas ahí No 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 Cuídense para que no les rompan la nariz Con un hisopo Eso es lo que más les va a doler Estoy seguro Viste cuando metes la llave Y la giras Para trabar la puerta Eso hacen con tu nariz El hisopo es la llave Y tu nariz es la cerradura Así Trá 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 Ay que exagerado Que sos un xavi Yo me hisopo una vez por semana Porque me la paso viajando Por todo el mundo Sos re débil Voy a decirle a todos En los comentarios Que a mi no me duele nada Para que vean Que soy un nene re Sí que no le afecta nada Aparte ese hisopo Es re chiquito Yo cuando voy a los aeropuertos Me dan con un hisopo de carne Por la cola Para testearme Y no siento nada Porque ya estoy acostumbrado Pedazo de put Si les gusto el video Ya saben Dejen Put Madre le pe Me madreo el micrófono Bueno gente Ya saben Si les gusto el video Dejen su like Comparten el video Así más gente lo ve Comenten Gente Suscríbanse En que me doy cuenta Que estoy estancado Con los 419.000 suscriptores Te juro que como hace Dos o tres meses Que estoy con esa cifra O sea Si yo no pido que se suscriban No se suscriben Así que Gente Suscríbanse Si les gusto el video Suscríbanse Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Que la próxima anécdota Es de cuando me rompieron la nariz Los que me siguen en Twitch Saben el arco De la nariz rota Y como sucedió Y todo lo que sufrí En unas semanas Van a conocer esa anécdota Nos vemos en el próximo video Gente Cuídense Adiós Adiós